Como que la forma de la palabra podría empezar a hablar más cosas, podría ser mucho más específico y más bonito y más otras cosas, pero que surja a partir de los tácticos, por ejemplo, de que el pito se va a ir para atrás, el que espera ahí, mientras está haciendo la recena acá, no sé, como ese tipo de cosas. ¿Qué hago mientras, en cuanto no tengo claro qué es lo que hay que hacer? Y ahí siempre aparecen cosas, pues, como lo que dijiste recién, antes de empezar la pasada, como, ¿qué hago? Y en ese primer impulso, que es parecido al primer impulso de leer e interpretar el texto, siempre aparece algo que si uno lo va desarrollando, entendiendo, como adaptando, modelando a la obra, juega sentido, ¿cómo va? Sí. Bueno, yo creo que hay algo que ha sido como silencioso, o no codificable, o no conversable, en cómo ha sido un libro, o cómo ha sido una página roja, pero no es código, como el que creo que, por ejemplo, si hay pago que hacer ahí, yo les digo, me imagino como más así. Incluso podría ser que, la primera impresión, como de Dina Ayatón, que cuando sonó esta cosa, como que creo que ha funcionado, más, las primeras cosas que ha salido, como esta persona que está, quizá lo que pasó, o no, pero algo le evocó, y solo lo hizo, ¿sabes? O, no sé, lo del quinto sentado atrás, me pareció como, claro, no le dijimos, pero no, no es que se sale afuera, o que, ah, ya ahora no me sale, sino que, algo tránsito que hay que hacer, como un acuerdo, tránsito. Sí, o sea, que al principio me iba a ir para afuera, pero después fue como, igual están acá, mirándome allá para atrás, y ahí, si yo pongo ahí, quizá si puedo poner algo acá afuera. Sí, o sea, podría ser otra cosa, pero, no puedo ponerse de cuerpo acá en la hoja. ¿Qué va a hacer? Definición de tázico, ponerse de cuerpo acá allá. Sí, de cuerpo tázico, no de tázico. El acuerdo tázico, ponerse de acuerdo acá en la hoja. Lo hacen, lo hacen, lo creyó. O sea, como las grandes máquinas, cuando ya no sabés cómo es, pero ya sabés cómo a cachar el ritmo, y al final de ustedes todos están en el mismo ritmo, pero por, no porque hay un monarro así. Sino porque está en el centro y de repente cachaste y ya no está en el mismo ritmo. No se puede decir que no hay un acuerdo de que diga, ya, así, ya está en el mismo, así tenemos que hacerlo todo. Sino como... No, 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 sí. La naturaleza, lo hace como así. Vamos a hacer una línea Y vamos a llegar a la línea Gracias Eh, Pito, ¿podrías buscar una composición? Eh, la primera, cuando está en el línea Ya A mí se me ocurre que tendría que llegar Espero que se te quede y patear mucho Pero, ahora vamos a hacer Eh, puede ser un teléfono distinto Pero yo lo elaboraría con el A partir de otra cosa de afuera Otra cosa de afuera como un micrófono digital Que haga que el sonido se reproduzca como de una fuente Si, que estaba buscando la manera de tachar ese texto Que estaba echando ¡Ay, idolina! Si, es muy imposible Se volvió no hubiese innonido mismo Sí Por eso sonó como... Podría ser para otro lado Aunque yo le ejemplo Tengo una grabadora Una grabadora de... De caseta De grabo Una grabadora de que graba y se puede escuchar como se escucha ¿está bien lo que sabe? si, no, se escucha como el pico ¿está escuchando como se escucha? ya como lo que me retura es que después de abrir ¿qué es lo que hace? si pensé como o sea, sigamos jugando, aunque yo haría que irse a otro lado o sea, a partir de esta idea que el sonido venga de otra fuente si lo tiramos desde el palante pero no es play ah, no es play ya en serio no como si fuera otro no como la presencia multimedia prefiero dar la acción así de que las cuestiones se están construyendo no de que hay un si yo voy acompañando ese play con si, no, porque ahí suena rico pero creo que podría ir pagando más ya o sea, se me levantó eso que podría ser de una fuente y se tachaba lo lograste lo lograste eh eh Avery la actualidad en escena 2 su evaluación ¿cuál? la del cuadro la de la pared la cuadra su evaluación en escena 2 esa eh ha dado una actualidad más económica a partir de las mismas cosas que ni por ejemplo cuando le hacía así o le juntaba ahí pero más económico en el sentido de que es esto no es ¿cachai? pero no es por un modo actual sino que es por un contenido que estamos trabajando ¿cachai? como sobre lo que se hizo es distinto a lo que se mueve ¿cachai? Jorge, nosotros los sordos no es lo que queremos salir oír, 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 oír oír, oír, oír oír